Ah, vale, se ha pirado Goku, no me da tiempo de esperarme, que pena Venga, vamos a darle A lo mejor en Steam Workshop de The Walking Dead Hay mods, tío, para cambiar de clase ¿Sabéis lo que os digo? Empecé a llevar a David Llevamos un man at arm, no sé Vale, ya se ha corregido el bug ese Tenemos que pasar de Kate, eh, y empezar a ligar con esta ya Porque si está el hermano, si el manda hay que dejársela Uy, un segundo que se escucha esto Vale, perdón ¿Qué? Las personas aquí en Richmond, su nueva frontera Oh, Dios mío Oh, 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 no te he oído la peor parte aún Una de ellas es la mejor Creo, creo, en mi opinión No sabía que tuviste un hermano, Javi Quizás es una buena cosa Tenemos a alguien en el interior Alguien que puede votar por nosotros ¿Vos a votar por ti, tal vez? Javi podría ser cierto Una palabra de David Y las otras vinieron a correr para llevar a Kate a la hospital Quien sea que este hombre No puede ser todo mal, ¿verdad? No, claro Si mantiene a la gente viva Por muy malo que sea el grupo Vale, ya sabía que estamos solteros, ¿no? Por ahí hemos empezado bien Pues sí Pero, claro Hay que defenderle, claro Ahora hay que trabajar por el bien mismo, ¿no? De uno mismo No, 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 no Claro, ¿no? ¿No? Claro, ¿no? Algo... Venga, ya está. Tal vez crees que es bien mantener a la señora esperando. Llegar el camino. Felizmente. Parece que las reglas no aplican a todos, ¿eh? Es cierto. Algunas personas van a salir de aquí pronto. Los otros siguen mucho tiempo. ¡Trip! ¡Pero despegarlo, ¿vale? Javi... ¡Va! Voy a volver pronto. Sabes eso. Gracias. Es un poco complicada la relación, ¿no? Porque al principio... A mí tampoco me caía bien al principio. Pero luego se enrolla un montón ayudándonos y tal. Entonces... Está complicado el asunto. Está muy complicado. Está complicado. ¿Cómo? Un poco. Es como legal, puto, dice... No hay problema, no tienes que preocuparse con ellos No suena así Ellos solo necesitan tiempo para acostumbrarse a las cosas Espero que estés bien Vamos ¿Dónde vamos? Kate puse por ti Pensé que querías verla Escucha, Javi, Gabe Él me dijo algunas cosas muy malas Las cosas que necesito tu ayuda en mi cabeza No debería haber hecho eso Quiero decirte a ti mismo La noticia es la noticia ¿Quién le importa quién lo entrega? Él me dijo que perdiste Mariana Hace unos días Oh No Lo siento, David Ella... Ella está desaparecida Es una sorpresa de la misma persona dos veces Como perder algo que no sabías que tenías ¿Qué era ella, Javi? Ella era tan pequeña cuando nos separamos ¿Quién me ha convertido en mi pequeña chica? No sé qué decirte, David Ella era demasiado hermosa para este mundo del malo Tienes que tener grito para obtener este malo ¿Cómo? ¿Cómo murió? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Por favor, necesito saber ¿Qué le decimos? 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 No What the fuck have you done now? I'm gonna handle that stupid son of a bitch, okay? Do me a favor, keep this to yourself The politics here, they can get messy I thought you were the boss There's four of us that run Richmond You need to impress the other three Or you'll be back on the road by morning Vamos, que por lo menos tenemos ganado el favor suyo I can be impressive when I try I'll follow your lead Just don't get cute I run security here But it's not like my word is law This shit with Badger doesn't make things any easier He's the first lead Ava is my brother, Javi The baseball brother? No shit What are the chances of you turning up on the doorstep? Welcome to civilization Or at least the closest thing to it these days The baseball is long gone Just regular old survivor brother now From what I hear there's nothing regular about you Ava's my right hand If there's anyone you can trust in Richmond, it's her I'm sorry I don't know if she is also a woman I'm sorry 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 So long I'm sorry I'm sorry I'm sorry No It's not much time Okay, I've waited for you For three months Eventually The house was overrun And we had to move Why didn't you come back? Vamos, que era un soldado, ¿no? Eres un marine Claro que sí, tío No, no, no ¡Vamos! ¡Hola, niño! ¿Tienes todo lo que necesitas? Uh, sí. Este lugar es como un resorte. ¡Mira, Javi! ¡Núdeles en una copa! ¡Núdeles en una copa real! ¡Está, te convidiste en un soldado! Javi... ¡Suscríbete a que estás bien! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a mi! ¡Suscríbete a ti! ¡Mira esta familia! ¡Mira mi esposa! ¿No es la mujer más bonita que vivas? ¡Vamos! Con las luces, podrías me equivocarte como un camión. ¡Tienes un hombre suerte, David! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! ¿Qué? ¿Estás bien? ¡Oh, mierda! No sé, yo confío en mi hermano, ¿no? Quiero decir, se ha portado muy bien. A pesar de toda la historia y el resentimiento que había por medio. Este lugar... Es una caja. No sé, Kate. Estuvimos en nuestras piernas. Javi... La situación de muertos fuera... Por una pelea política dentro. No sé, me parece mucho más ligero, ¿no? Una guerra política de ideales y demás dentro. Aunque puede que se ponga jodido, está claro, ¿no? Pero... Es que fuera es aún peor. Es... Más ahora. Es raro como viene y va. Creo que ella sacó sus paredes cuando se instaló. ¿Las paredes? No lo confío. Pero... La pared siempre viene en ruedas con piernas abdominales. Te daré algo para retirar la pierna. En caso de que se vuelva. Una verdadera superlativa. Pensaba que tendría que operar. Pero... Todo lo que necesitaba era los fluidos de IV. Y algunos antibióticos. ¿Cómo encontraste a alguien con habilidades como estas? Una enfermedad como esta... Tiene 9 a 10. Quien que ha hecho esto, realmente sabe su cosas. Eso sería Eleanor. Uno de mis amigos que te traje en cuarentena. Si, si, si... 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 Si Si Están aquí en el hospital con la otra. Se han ido a pasear El hermano y el Javi Y están aquí Vale, o sea que este es como el segundo Al cargo, que es un médico, es un doctor La Kate lo que quiere es No quedarse en la ciudad Porque dice que le da miedo, pero claro Nosotros estamos tirando a favor del hermano y de la otra ¿Sabes? Porque claro, es o peleas contra personas Dentro de la ciudad, o peleas contra muertos Fuera, yo creo que es mejor Quedarse en la ciudad No, no sé Aunque te peguen un tiro y sea más difícil vivir Quiero decir, al menos puedes vivir No lo que hay fuera Claro Es que es lo más inteligente No, no sé Bueno, espero que no te hagas No te hagas más fáciles Algunos de nuestras personas Dejaron su curtesía Con sus viejos Absolutamente Me siento que estoy de la casa Espero que Richmond pueda convertirse en tu casa O sea, es que todo se ve delicioso No te hagas más fáciles 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 Por favor, entiendan Nosotros tuvimos un terrible winter Justo después de que nos fuimos aquí Nos... Nos hemos perdido un gran problema Los amados se hacen con fuego Proteger a mi gente De ese tipo de dolor Eso es lo que me mantiene awake A la noche Me ha convertido en una noche Perpetual, Al Sé que es mucho que preguntar Pero nunca quiero que ellos Tenga de experiencia Llega así de nuevo Sé cómo te sientes Ver la gente que me preocupa Sufrir Es un terrible feeling Solo quiero que ellos De todo lo que me mantiene Es un objetivo Una de las que me mantiene Llega 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Yo le senté para él ¿Cuándo él responde a ti? De lo que escucho Él es bien conocido Con tu hermano Se han intercambiado Unas bolas De nuestra pared ¿Es eso? ¿Es que hay sangre mal Entre tú y Max? Nada que no se puede funcionar Quiero escuchar eso De Javi No tengo ningún problema Con él Él está bien Conmigo Sí Aún aquí No lo compro Max, ¿cómo se hace? No se ha pillado, ¿no? No se ve No se ve Tienes obligación De decir la verdad No se ve Disculpe, David Sé que es familia Pero tu hermano es un tío ¿Es verdad? Respira Yo estaba salvando Lo que podía encontrar No tenía idea Si te lo preguntaste ¿Dónde le hubiera dado a ti? No lo sabíamos No lo sabíamos Era un coche En una chatarrería Cojones Hostia, la acabamos Aquí No vamos a tu No vamos a hurtar ¿Tú nos preguntan ¿Tú nos pones para que nos pones David? Seriosamente? ¿Tú sabes que no podemos abrir nuestras puertas A los matadores Nosotros intentamos construir algo diferente aquí algo que parecía a la civilización todo lo que hice ahí fue proteger a mi gente eso es más que puedo decir para ti no estoy seguro de lo que dices Javi tienes algo que decir? no no, eso es eso es correcto, él sabe lo que ha hecho no hay nada más que decir es claro que tu hermano no pertenece aquí Javi y sus personas tienen que ir estás reaccionando, era una escufla sobre los suplices nos hemos exiliado a la gente por menos sorry David, tus soldados ya están tan malos no podemos agregar más locos a la mezcla возьme Javi y todos en cuarentena a la puerta damos un pack con un mínimo mínimo para sobrevivir mira, no podemos luchar con esto, no ahora Kate y Gabe estarán seguros aquí, tu amigo doctor pero el resto de ti vas a tener que hacer lo que dicen me siento desgraciado ¿me estás mierda? solo jugando conmigo, solo jugando conmigo, ¿ok? te ayudaré cuando lo puedo solo siga vivo ¿ok? el hermano nos ha intentado ayudar, pero claro nos ha salido mal la jugada, ¿no? por culpa del Max en realidad, han sido unos cabrones han sido culpa suya, la verdad toda la mierda que nos han tirado encima ha sido culpa de ellos ¿estás feliz que no me abro de tus ojos con mis dedos? ¿entendrán, chico? ¿entendrán? ¿entendrán? David Packed this. He did They said... Start walking What about Eleanor? Walk. Eat shit Answer my fucking question God damn it, Harvey This isn't gonna help Eleanor Don't make it worse for her God damn it, he hit it Do not fuck this up There's a settlement a few miles west of here Don't come back Don't come back Get with the program, he says We trusted you Everything was going okay At first I don't know what happened back there Yeah, well I got a pretty good idea what's gonna happen out here Let's just see what they gave us Knowing them, it's probably a butter knife and a stick of gum They could have just shot us more than once Oh, how fucking neighborly What's that? It looks like a map I doubt they give one to everyone Ava did say David packed the bag Why the hell is it tied to a baseball bat? David's sense of humor was always poorly timed David's sense of humor was always poorly timed David's sense of humor was always poorly timed Looks like they're expanding Some of these areas are marked clear And there are areas limpias Pretty sure David wants us to go there We don't even know where the hell we are on this thing Okay There's Richmond That helps That's where we are And that's where we need to go Just gotta head north And to find north We need to find the north star That's it We need to go this way I don't have any idea What is it? Not a whole lot Flashlight Not enough weapons No food Let's go Trim, come on What's up? I can't lose anyone else I'm telling you I can't Press God Conrad Maybe Eleanor It's too much You won't lose anyone else I won't let that happen I'm gonna hold you to that hobby Sorry man Rough day To say the least I know You got my back And I got yours Of course After you That's the answer It's not fust Yeah It's not a conflict It's not a fault There's more people In the entire section I would say But you can trust Between them I don't know I can tell you A Eleanor, no, la van a secuestrar, o sea, la han dejado dentro porque es muy buena doctora y necesitan médicos, básicamente. No tengo ni idea de cuál es la estrella solar, la estrella polar. A ver, una cosa muy sencilla, ¿vale? Si os perdéis por la noche, dependiendo qué hora sea, ¿vale? Calcular las 3 de la mañana, más o menos, las 3 de la mañana, la luna arriba, ¿vale? Es muy sencillo, sale por el este, la luna, ¿vale? A las 12 de la noche, a la derecha, la luna. Bueno, pues tenéis que ir para ir al norte con la luna a la derecha, no tiene más, tío. ¿Qué estrella polar ni qué cojones, tío? Con la luz que había ahí, ahí tenía que haber luna, pero ya no lo veis. Ahí tiene que haber luna por cojones. No es mi negocio, sé, pero... ¿qué tenemos que perder aquí? Honestamente, estoy desculpado. Solo no te conocí tan bien. Bien, entiendo. Es siempre una mierda, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quién te amabas, quién te amabas, si son los mismos o el otro. ¿Sabes lo que quiero decir? Es solo cuando piensas que tienes todo lo que decidido. Sí, estás bien, una mierda de mierda. Y nunca se desplazó. Elinor y yo, nos éramos... Al algún momento. Pero nada ahora. Nos respeto a sus deseos. Era pareja, no es su hija. O sea, ¿puedo pensar que era su hija? Como se llaman por el nombre siempre. Jesús ha hecho su atención en algo. ¿Qué tienes para nosotros, hombre? Escucha. Dime que eso no es lo que creo que es. De la mitad de un par de miro. Pueden de la misma manera que estamos. Pero podríamos caer a walkers de cualquier segundo. Me preferimos rodar. Vale, hay que pelear aquí, ¿no? Uy, yo no estuve el Jesús, ¿eh? Es un puto crack ¡Batter up, fuckface! ¡Vamos, hombre! ¡Muva tu a**! ¿Sabes por qué lo llaman Jesus, no? Eh, Dragon Troll Claro, con las barbas que lleváis, eso Clementine, ¿qué te juegas? Es Clementina, que sí Ya te digo, aquí está nuestra heroína Claro que sí Ya ves Ya ves Un poco No gracias a David, y no gracias a todo David, ese a**o todavía alrededor Esto va a parecer muy raro, pero... es mi hermano ¿Qué? Espera, este lugar que vamos a ir, David te envió ahí ¿Después de haber ayudado a su familia? ¿Después de haber ayudado a su familia? Nunca quería necesitar a la gente de nuevo Pero no tenía nada más para ir El nuevo Frontier me dio esto y me hizo uno de ellos Ellos prometieron que le ayudara Eso resulta ser una mentira Ah, al niño, ¿no? Le prometieron a no ayudar al niño, ¿no? Al bebé Ava y yo llevamos esta unidad juntos en el ejército Y, creerlo o no A water, por ejemplo, si tenemos que pagar la medicina que necesitas, AJ No me importa lo que lo dicen ... No me gusta ¿Eso es normal? ¿Hay alguien ahí, por si no te has dado cuenta? No, no... No, no... Pobrecito, tío. Espero que no tengo que usarlo. Aquí está. Tendría que ser un golpe. Tendría que ser un golpe. Doctor Lingard, ¿qué pasa con ti? Estoy bien. Clem, por favor, no. La vancomycin, eso es el último de ellos. Se va a perder en AJ. Te dije. Puede salvar la vida de alguien, si usaste bien. Es la única cosa que puede salvarlo. Excepto que no puede. Me desculpe, Clem. Yo intenté todo. Yo realmente lo hice. Esto va a ayudarle a lo mejor. Nada puede ayudar a tu chico ahora. Ah, Clem. Tendrán las drogas. Antes de que nadie se descubra que los has tomado. Sabes lo que hacen con los tíos aquí. No hay tiempo. 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 la vida de alguien en la calle. Alguien en este campo. Alguien que contribuye a nuestra salvación. Vamos, David. Ella estaba tratando de ayudar a su hijo. Nos hemos ayudado suficiente. Deberíamos dejarlo en los bosques hace un mes. Pero, mira, está ayudando. No funciona así, Clem. Te brindaste a él un momento pacífico. Nada más. Quiero que pudiera decirte que podría salvarte él. Entonces fue worth it. Lo haría de nuevo en un ritmo. Sin una pensada para alguien más. Nos abrió nuestros brazos a ti. Te hicimos uno de nosotros. ¿Esto es como nos repartir? ¿Por robar? ¿Por ponernos a ti ante el grupo? Estás terminada aquí. Estás rompiendo nuestras reglas, Clem. Estás violando nuestra confianza. Me hiciste la llamada correcta. Una que no te dejaste hacer. Bueno, ahora estoy haciendo una. Arriba tu mierda y salga. Quizás deberíamos dar otra oportunidad. No te luchas en esto, Paul. Sabes lo que Joan diría si estuviera aquí. Me lo siento, Clem. Te trajiste esto por ti mismo. Vamos, AJ. No necesitamos este lugar de nuevo. No. Él se quedó. No puede llevarlo con ti. El barco se voló. No me quedo sin él. AJ no puede viajar. Lo que podemos hacer ahora es hacerle a él. No me quedo sin él. ¡Qué hijos de puta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que fue? No olvides que soy uno de ustedes. No. 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 Déjale decirle adiós. Nosotros le damos mucho al menos. Bien. Tú la escuchas. Diga lo que necesitas decir. Y luego vas. ¿En serio, Clem? Tú eres un pedazo de trabajo. ¿Sabes eso? Tú mereces todo lo que te da. Pensaba que AJ sería el único. Finalmente. ¿El único qué? El único que no murió. Ofrecerle un abrazo. Todo lo que sea ligar con mujeres que no sean la otra. Mejor. No. En serio necesita ayuda a esta chiquilla. La ha pasado muy mal. Pobre cica, tío. En realidad ha perdido como un hijo, ¿no? Prácticamente. O sea. No era su hijo, pero... O sea, es un sentimiento muy fuerte. Y no ha tenido a nadie. Ha estado sola, ¿no? Le falta gente a esta chiquilla, ¿eh? Le falta alguien. ¿Hemos acertado? ¿Hemos acertado? Ya. Llévate esa. Venga, ya. Otra más, otra más, otra más. Venga, a ver. Esta gente es lo que aguanta sin beber ni comer. No, coño. Venga, coño, abre. No podemos mirar ya, ¿no? Tenemos que levantar esto por cojones. O sea que... No se nos ha dado tiempo. No se nos ha dado tiempo, ¿eh? Vale, ¿y cómo lo hacemos? Se ha vuelto a quedar ahora el ratón un poco loco, ¿eh? ¿Qué hace esa? Va a ser una decisión de esas de salvar a uno, ¿no? ¡Que intenso, tío! ¡Venga, coño! ¡Vaya, tera! ¡Uh, no jodas, hay alguien fuera! ¡Hey, estoy aquí! ¡David! ¡Pues no te queda! ¡No lo veas, eh! ¡No lo veas, Javi! Pues hemos acertado con lo de la estrella polar, ¿eh? ¡No lo veas! 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 ¡Está vivo! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¿Dónde está AJ ahora? ¡No lo veas! 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 ¡Mirá! ¡Es el puto Neo, ¿eh? ¡El Jesus, tío! ¡Qué fucker, tío! ¡Es un puto fucker, tío! ¿Qué diablos es todo esto? Dejen que vengan fáciles. No quiero solo tenerlas, pero... Podría ser de una locura, pero... Creo que estos vienen de Prescott. Eso es Phantom Punch. No entiendo cómo todo esto se ha llegado aquí. Como no sabes. Hey, no hay nada de esto aquí antes. No tengo nada que hacer con esto. Solo hemos guardado un poco de asesoramiento aquí para escuadrullos, para emergencias. Tu gente lo tiró esto de Prescott, David. Vamos, no podemos saber eso. ¿Quién sabe de este lugar? Tu vestido es el único que agarró mi ciudad. Esto es más grande que solo Prescott. Hay desplazos de otras ciudades aquí también. Ciudades que he escuchado se fue destruido un tiempo atrás. Hay cosas aquí de la Reina. ¿Qué es lo que hay aquí? 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 ¿Qué es lo que haces si no hubieras todo el tránsito en la familia de David? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Son los cuatro gilipollas antes, ¿no? Son los cuatro gilipollas antes, ¿no? No pasa nada, no va a huir. Si está Jesus por medio... ¡Venga! ¡Venga Badger! No sé por qué ha soltado el bate ahí Ha sido muy estúpido eso ¿Qué cojones? Pero si le he dado bien a la Q, ¿no? ¿Qué cojones? Le he dado bien a la Q, ¿no? Estoy flipando, ¿eh? Mira Ah, mira El botón de line no me ha salido antes o he flipado yo A lo mejor es que no lo he visto ¿No? El botón de line no lo he visto antes, ¿eh? A lo mejor es que me he rayado, ¿eh? Puede ser, puede ser, no sé A veces me pasa que me vuelvo ciego Joder, macho, tío Pero, mátalo ya, coño Tírale, tírale otra vez, venga Tírale otra Madre mía, macho Coge el bate, coño Y reviéntalo Tú no, el otro, joder No me escucháis Qué cabrón Que cabrón es Ahí estamos Tírale otra vez E either maybe ¡H своим ¡Chem! Venga Voy a hacerlo, entonces. A ver si puedo... A ver si puedo dar una mierda. ¡Lo terminé! ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¿Tienes que mover? No hay punto de detenerlo. No. Dejamos que lo volvamos. Solo es cierto. ¡No! Él es todo tuyo. ¡Stop! ¡Por favor! ¡Qué hijo de puta, chaval! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a quien somos! ¡Suscríbete a Richmond! ¡Vamos David! ¡Esto es Richmond! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No hay uso de detenerlo, Max. Lo mejor que puedes hacer es hacer cosas correctas. No lo hicimos sin apoyo dentro de Richmond. Joan estaba en ello. Lo hicimos en sus órdenes. Ella... dijo que necesitábamos para sobrevivir. Quisiera dejarte ir, pero me dijo que nunca irías por eso. Lo siento. Es demasiado tarde para lo siento. Por favor. No me maté. Te diré a todos en Richmond sobre esto. Te ayudaré a volver a entrar. Exponerla a los demás. Uh... Eso me interesa. Tal vez sea útil. ¡Gracias! 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 Lo he necesitado. Te creo, te creo. Te creo. Es un hijo de puta el cabrón este. Ese va a morir, va a morir. Vamos que sí va a morir. Bueno... No hace falta que haya que saber nada de la serie. Es un hijo de puta. No hace falta que haya que ir. ¡Gracias! La llena! El nos la 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 la. ¡Si te warnes Joan! ¿No hay una otra? No se le da a ningún otro. Mi gente necesitas saber lo que encontramos aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer con tus amigos perdidos? No estoy teniendo mucho tiempo No tengo tiempo para seguir mirando Ellos querían que me llegara a casa y les warnen Así que eso es lo que voy a hacer Lo más rápido lo mejor ¿Estás seguro de que estarás bien en tu propio? Para ser honesto Creo que mis probabilidades son mejores que tus No me olvidaré de ti Tú tienes mi palabra Es la mierda que me voy a hacer No veo cómo vas a hacerlo Un paso a tiempo Necesitamos volver a Richmond rápido Joder, no es Jesús Tengo a los amados en allí Nosotros lo hacemos Nosotros lo hacemos Tengo que romper a Eleanor Una vez que ella esté segura Voy a decirle cómo me siento Hey, si el malo no se cuesta Podría haberme quedado en la boca Necesitamos a los enemigos en Richmond Y nosotros y Clinton, ellos son nuestra mejor venta Si puedo llegar a ellos antes de que Joan lo haga Quizás tengamos la oportunidad Sé que estaba listo para decir adiós antes Pero no puedo hacer esto sin ti ¿Puedo decirte en ti? No seré capaz de tirar esto de mí mismo Claro, David Tú eres mi hermano Nunca me olvidé de eso Incluso si tú lo hiciste Estoy feliz de escucharlo, Javi Tú y yo Podríamos hablar Cuando esto se ha hecho Esperamos que no lo maten Ahora ya me empieza a caer bien Tiene mala hostia Pero es buena gente Hay un camino en el fondo Que nos trae a alrededor de los centros Pueden tomar el truco de Badger No me preocupo si no me importa Vamos Tenemos que ir en el movimiento Heard está cerrando ¿Y dónde está el que tenían atado? ¿Dónde coño está el Max? No lo he visto subir al camión De verdad es que a veces No sé si es que no lo enseñan O es que se me están pasando cosas así Muy interesantes Si no me doy cuenta Yo creo que esto va mucho mejor Si nos dividimos Un grupo tan grande No puede exactamente Seguiramente si están esperando Eleanor está en algún lugar Yo voy a ir a la Lingard trae a la clínica Esa es tu mejor Javi, eso es donde vas Yo voy a ir a encontrar Kate y Gabe Y luego trae a ellos a mi casa Es el que con la raven En el posto de la hinchada Nos reuniremos ahí Después de dar un poco Un poco de visita a Joan Dejamos a la vista Dejamos a la vista Ellos estarán guardando Un cuidado para nosotros Es más seguro si nos quedamos juntos Negativo Es demasiado riesgo Al menos de esta manera Si uno de nosotros se acercie El otro puede todavía lograr su misión Si va a él solo No lo van a creer ¿Qué es lo que tú, Clem? Estoy bastante segura Que aún tengo algunos amigos En la nueva frontera Si saben donde AJ está siendo Están me dicen Y me digan As soon as I find him I'm taking that truck And getting the hell Out of here Well You are owed a vehicle Keep an eye on David He may be playing nice But I'd still watch your back Give me a little credit, Clem I can handle David I really hope you're right But you're no dummy Your instincts have been right Most of the time I know you'll make the right call See you when I see you Yo me apuesto del seguro Que el hermano muere Se le da mucha importancia Si, cuando se le da mucha importancia El personaje acaba muriendo En esta serie En Juego de Tronos Le puedo pegar un tiro Por la espalda Ahora atriba algo Ah no, no me deja Le meto el bate por el culo Estaría interesante David, tiene la nariz Deja para que te lo arregle Bah All right Let's hang out here for a while Smoke break Damn it We need a distraction How's your throwing arm? A ver donde podemos Podemos lanzarlo Ahí, ahí No hay ningún otro sitio Que está más lejos Estaría más lejos esto, no? Hemos acertado, no? Hemos acertado Un poquito más lejos Pobre, L Teller, we have to move, Kate You got it I'll meet you here Bueno, el niño nos quiere, ¿no? Se nota Pero no toques, ¿por qué tocas? Estaría guay, ¿eh? ¿Dónde está mi padre? ¿Está llegando? ¿Javi? ¿Dónde está? Tu padre ha tomado un par de cortes y ahora mismo me necesita para cuidarte de ti Oh, ok. David tiene una casa en la ciudad. Él cree que estará bien ahí. Entonces, vamos. Espera, ¿Javi? While you were gone, this woman, Joan, came by. Joan, ¿verdad? Es la guarda esa. It was creepy. She implied David was in trouble. Like, he was no longer in charge. She kept saying Gabe and I didn't need to worry, but it only made me worry more. I got a bad feeling from her. She's a scary lady. But don't worry. David's gonna handle her. He knows what to do. Scary how? The people who shot you answered her. She ordered raids on other settlements. We found all this stuff from Prescott. She was behind Prescott. She was behind Prescott. David's rounding up allies to confront her right now. Javi, I know you think it's worse on the road, but you have to see reason. This isn't our fight. We don't have lost Mari because of this. Now, the whole place is about to become a war zone. It's David's fight, Kate. And we're in it with him. He needs our help. Kate, come on. You're not hearing me. This is not our problem. What's going on? Trip said we had him into David's house. We're not doing that. We're getting the fuck out of Richmond before it's too late. Getting out? You shouldn't even be sitting up. What? What about my dad? We can't just leave him. Gabe, we don't even know who he is anymore. We have to get away before he gets us all killed. But... he won't know where we are. Again, we don't have to deal with us. Javi. It's the best bet we got. It's all we got. I've had a bad idea that you gave me. Sounds like we might need it. I'll come with you. We'll catch up with you guys. Sounds good. Chicao. Y nos vamos fuera con esta, ¿sabes? Cargando como un saco de patatas. Tira, anda. Quédate con tu marido. Déjame tranquilo, que la otra también está muy buena. It's okay, buddy. She's mad at me. Not you. No, it's not that. It's... You'll think it's stupid. What's up? I just wish Clementine was still with us. We ran into her. Really? I hope she came back with you. I... I wish she was around. I know, I know. She's tough, but... If we run into her, she could really use a friend right now. Yeah. Me too. Uh... Ya tengo la nueva parejita. Okay. Okay. De aquí ya salen dos nanos, eh. De aquí ya nacen dos críos. De aquí hay dos folleteos garantizados. Puede que tres. Camina un poco como Faker, ¿no? La Paz, mira. No parece dañada. Parece que sea una Faker, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? A brawl. Parece que vaya a vacilar a alguien, ¿no? Estaba realmente feliz cuando estaba hablando de estar en la guerra. ¿El mundo va en la mierda? Lo aseguro. Ese fue el mejor día de su vida. Definitivamente podría ser parecido a la guerra de tiempo a tiempo. Y Jaws todavía seca ocasionalmente. No, supongo que lo hace. ¿Qué es la quejada? Tuve tu maldita tiempo. ¿Ves? Tenemos aliados dentro. Espera un segundo. David nos dijo que venir aquí. Él está hablando con los otros ahora. Ahora, confíjame, la mierda está volviendo. Él va a necesitar nuestra ayuda. Tenemos que ir al movimiento. Él está esperando por nosotros. No hay más tiempo para perder. ¡Hala, mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! Estarán seguros aquí. No te preocupes. Voy a volver por ti. Ambos de ti. Estás mejor. No te preocupes, David. Si esto es acerca de tu hermano. No te pretendes que no sabes lo que es acerca de esto. No te preocupes, David. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Hobby! Kate y Gabe, seguro. Están seguros. Sabía que podías estar en ti hermano. No te preocupes. Nosotros vamos a resolver esto. juntos. Claro. Kate y Gabe están seguros. Tengo tu la vuelta. Gracias. Esto significa mucho que lo hagan. ¿Qué está pasando aquí? Estamos empezando. Están empezando. Están mezclados a tu hermano en Richmond, a pesar de lo que nos acordamos. Claramente, no tienes respeto por nosotros. Esto es serio, David. Sabes que no podemos dejar esto. Calma tu madre, Joan. Nos hemos escuchado suficiente de tus mentes. ¿Cómo te preocupes? ¿Qué es todo esto? Ella está enviando raídos en comunidades pacíficas, enviando tus hombres a matar y destruir. Raídos? Joan. ¿Esto es verdad? ¿No... ¿Puedo... ¿Puedo responder eso? Eso es un cargo serio. Cuando te vayas, tienes que tener la prueba. Aquí es nuestra prueba. Esta vida baja fue parte de las raídos. Yo... Bueno, Max. ¿Qué tienes que decir? Empecemos hablando ahora mismo. A pesar de que quieras seguir a tu amigo. Yo, Badger, y Lonnie, hemos ejecutado las órdenes. En las órdenes de Joan. ¡Dios mío, Max! Estoy puliendo las manos de esto, hombre. Joan... ¿Cómo podrías...? ¡Qué cerda, eh! ¡Qué cerda, eh! Sé que puedo. Todos de ustedes, que me han perdido. Me he perdido. Me he perdido. Amigos. Mátales. 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 ¡Qué asco me está dando, eh! No me voy a dejar de que eso suceda de nuevo. Las raídas fueron solo para seguirnos, hasta que Richmond se llegue a la sustentabilidad. Estamos tan cerca. Tan cerca de nuestro sueño. ¿Vamos realmente a la risca de que nos encuentras entre nosotros mismos? Todos deberíamos estar en el mismo lado de esto, David. En el lado de Richmond. Probablemente puedes ver eso. Ella es delusional. Buscando un sueño en el sangre de la inocencia. No tienes que decirme, hermano. Nos hemos perdido a Mariana en esas raídas. ¿Cuántos otros han perdido a sus hijos también? Lo siento, David. Me rompió mi corazón sobre tu hijo. Es... Es algo que voy a tener que vivir. Que tú vas a tener que vivir... Anda, tira. Vaya, no te quedas. ¡Los! ¿Qué diablos? Ponlas en una celda hasta que pueda descubrir qué hacer con ellos. ¡No me atrasen! ¡Es una orden! No ponen ordenes de ti más, David. ¡Estás terminado aquí! Ponlas a ti antes del grupo. No, no te quedas. No te quedas. No te quedas de esto, Joan. Todo esto se vuelve a volver a ti luego. ¡No te quedas! Me desculpe. Las manos están llenas. Esto no se han terminado, Joan. Tenemos amigos aquí. ¡Adiós! que hija de puta que cabrona ya está acabado la petición de tu hermano manteniendo el chaquete de asesinato de Mariana intentaste salvar a J claro que si no esto es muy evidente como murió Badger el 63, 66% le volaron los 0 dejaron huir a Badger no huyó o no, murió un tiro de escopeta en el estómago no lo sobrevives por mucho que haya un hospital al lado cual fue el destino de Max salvaron a Max de quien te pusiste, de David claro que si o sea que ahora jugaremos el siguiente episodio con unas decisiones ¿no? que no son las que nosotros tomamos ¿no? básicamente es eso no, ya sea esto de actualizar es que no no lo pillo queréis seguir, queréis que hagamos el episodio 4 yo me lo estoy cogiendo un gustillo que no vaya a ser el asunto a lo mejor no lo ventilamos en una noche estaría guapo ¿cómo lo veis? ¿le damos otro? ¿o no? ¿sí? ¿le damos otro? a ver déjame un segundito ¿vale? que no lo veis hacer 금 ¿Cómo lo veis vosotros, entonces? Es que está muy interesante, ¿eh? Dale a esa mierda, ¿no? Tú también quieres otro, ¿no, Reiswax? Por mí le doy, ¿eh? Esperar. Espera, ¿qué pasa, Zonkorth? Me quedan dos episodios, sí. Vale. Pues depende, vamos a hacer el siguiente Porque le estoy cogiendo mucho gusto Si veo que me apetece seguir, luego seguiré Para el último, ¿vale? Vale, pues recargo el streaming, ¿vale? Como siempre, para separar los vídeos Porque si no luego tengo que editarlos El problema es que cuando tengo que separar dos episodios Tengo que cargar todo el puto vídeo Y luego renderizar todo Que son cinco horas es una barbaridad Así que corto el streaming ahora y lo retomo, ¿vale? Y así me ahorro Como tres horas de renderizado